Tan bonito que estaba tocando piedad muchachos Y ya me le aflojaron los tornillos Me lo quedaron a perder Vámonos recién muchachos El tema bonito está dice El preso de Nuevo León ¡Venga! Y estoy tan lejos De esa tierra tan querida De mi familia Que me espera en Nuevo León Aquí estoy preso Sentenciado de morir Y mi salida Será con rumbo al panteón Por el dinero Que siempre es indispensable De ser tan padre De quien de bien preso estoy Solo me queda Soñar con mi linda tierra Con mi morena Y con todo lo que amo yo Compa, herra Amor Solo Hola, Juli Hola, Juli Hola, Juli Hola, Juli Hola, Juli Hola, Juli Solo quisiera ¡Venga! 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 ¡No! ¡Venga! 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 Regresamos.